Por que has dicho... Venga, dale, venga, vas a jugar, venga. Móxico, venga. ¿Crabando? Venga, Carlos. Tu apuesta. No, no, tu apuesta, tu apuesta. Indica y bebes, a ver si acierta. Apuestas de hombres. ¡Venga! ¿Dónde? ¿Por dónde? Por el polvo rey. ¿Tu apuesta es...? Ya verá, ya verá. O sea, ¿dónde está esto? Donde la turba está. Ahí. Venga, vamos. Que la digas él, ¿tú por dónde crees que vas a beber? No, no, nos ponemos cada uno la del contrario. Tanto, no, no jodas. Tienes aquí letras, mira, tienes letras. Aquí tienes letras. Venga, por debajo de las letras. Venga, por debajo de las letras. Venga, a ver, dale. Estas cosas... ¡Cabrón! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale! A ver... ¡Vamos, valiente! Lo mismo, ¿no? La respuesta es... Por la curva, Hernán. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro, Neto? ¿Quieres que llame a la ambulancia? ¡Ambulancia! Ya. Ya empezamos. Mira a ver si hay pelos ahí. Tú cuando quieras, ¿eh? No te distraigas. ¡Jajaja! 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 ¡Vaya marico! ¡Jajaja! Perdido. Bueno, entonces... Bueno, a ver... Es que tengo ya... Muy avanzada la estrategia. Yo... a ver... Sí? Distinto, distinto. Un dedo antes. ¡Joder! Más o menos. Un dedo antes. Bueno, sí. Eso para vosotros. Ha ganado, ha ganado.